Ahora si lo digo bien, porque hay gente del motociclete de Loja por aquí. 21 de agosto, la quinta prueba en Loja, que no es nada. Bueno, pues nos vamos, aquí están los 100 magníficos, los 100 mejores, los 100 pilotos del hélite, aquí están las 100 estrellas, y están aquí los pilotos de la categoría en el otro, los mejores, el torero de Andalucía. Uno de los mejores, en la moto de campo de Andalucía, el de Bordilla, torre, estreno para los pilotos estrella. Y el torero de Andalucía, el que el año pasado le ganó al campeón, el torero superfírico. Y hoy, hablando contigo, el aviento del apoyo de todos los pozos, para que los primeros corren, el extremo de la construcción de la energía en el área, y hoy, el aviento es un parísmo, 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 es un parísmo. Y por ver, tenemos dos pilotos volando a mí, tres pilotos. Y por ver, tenemos dos pilotos volando a mí, tres pilotos volando a mí. Y por ver, tenemos dos pilotos volando a mí, tres pilotos volando a mí. Si usted recuerda, quien quiere ganar a mí, la gran grados, quien quiere ser también campeón de la interior. Y por ver, tenemos dos que ver, tenemos dos pilotos volando a mí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!